Todavía permanecen en un silencio sin convocarnos. Sí hubo dos presentaciones, nosotros lo hicimos a mediados de diciembre, una nota enviada al señor gobernador que nos convocara, porque tenemos una paritaria abierta, no se cerró, la paritaria 2023. Al convertirse en ley, porque una vez que la firman las partes, esa paritaria pasa a ser una ley, hay que cumplirla, y hay un incumplimiento por parte de ellos. Nosotros hicimos las presentaciones que nos convoquen, hasta el día de hoy hay un absoluto silencio. Para nosotros fue una gran sorpresa enterarnos por los medios de comunicación, la convocatoria a los gremios estatales, y consideramos si hay dinero para los gremios estatales, debe haber dinero para la docencia también, pero hasta ahora hay un absoluto silencio, no nos respondieron nada. Ustedes tenían la convocatoria abierta, ¿cuáles eran las fechas previstas para negociar? Más o menos el 18 de diciembre nos debían convocar a la reunión paritaria, debido a que esto se firmó de acuerdo al nivel inflacionario que tirará en noviembre. Como esto superó a lo que habíamos acordado, le hicimos saber al señor gobernador para que nos convocara, que obviamente sabemos que por medio del Ministerio de Trabajo nos debe convocar, no nos respondió. Le hicimos una nota presentándole a la señora Ministra de Trabajo, tampoco tuvimos respuesta. Esto hace a que haya ya empezándonos en un desacuerdo, porque suponía que nos debían convocar entre hoy y mañana, si no lo hacen, lo tendrán que hacer en enero, pero nuestra postura es cerremos paritaria 2023 y recién hablemos 2024. Digan, ¿qué nos van a dar por la 2023 y recién nos vamos a sentar con la 2024? No podemos sentarnos a hablar de un monto a partir de diciembre, cuando ya estamos pidiendo bastante poder adquisitivo. Entonces, primero cerremos 2023 y hablemos de 2024. Estamos predispuestos a que nos convoque de no ser así. Empezaremos con nuestras medidas de fuerza en febrero, cuando tengan que volver los docentes, no se cumplirá con la documentación que ellos solicitan desde el Ministerio, y más aún que le hemos presentado serias exigencias al nuevo Ministro de Educación, que nosotros necesitamos que las escuelas estén en óptimas condiciones para poder hablar de un ciclo lectivo 2024. Si eso no se da, nos encontrará en lucha y mucho más en lo salarial. Secretaria, más allá de que en la cuestión salarial interfiere la Ministra de Trabajo, ¿han charlado con el nuevo, usted acaba de decir que le han hecho ya algunos pedidos al nuevo Ministro? ¿Cómo ha sido el encuentro con el nuevo Ministro de Educación? Él nos convocó para conocernos y conocerlo a él. Le hemos planteado todo el enorme trabajo que hemos realizado con la anterior Ministra. Son trabajos muy importantes, como el concurso de Vicedirector, luego porque primero ellos pedían un concurso de supervisores. No podemos obviar lo que dice el Estatuto, nosotros nos regimos por nuestra ley madre, que es el Estatuto Docente, y debemos ir como corresponde, Vicedirector, Director y Supervisor. No obstante, le firmamos en esa paritaria que ellas pudieran buscar directores que reúnan las condiciones que dice el Estatuto, como los comisionan, los podrían comisionar hasta tanto se sustancie el concurso. Está un trabajo terminado, está para la aprobación, porque hay que bajar una ley para poder aprobar esa, el llamado a concurso de Vicedirector. Teníamos el sí del gobernador para la aprobación en las cámaras, no se ha realizado, le hemos planteado que queremos que tenga continuidad, pero, como es una innumerable cantidad, como la homologación de título, que tenemos una comisión homologadora de título trabajando hace muchísimo tiempo y que está dando excelentes resultados, entre toda esa temática, él nos planteó diciendo que si todo ese trabajo estaba bien hecho, él iba a darle continuidad a ese trabajo, pero sí nos sorprendió de que, porque como institución hicimos un planteo, una presentación mediante nota, en disconformidad por el nombramiento del director provincial de nivel secundario, esto obedece no a lo personal, porque en lo personal no tenemos nada en contra de él, sino al considerar este nivel que demanda muchísima atención y dedicación y ocupación por la cantidad de alumnos y la edad que tratan los alumnos. Ustedes saben que el preadolescente, el adolescente, la misma palabra dice, adolece de su personalidad. Hay escuelas donde nosotros tenemos custodiadas con la policía, porque hay una innumerable cantidad de cuestiones que hacen a que el docente está en peligro frente. Eso tiene que ver con la idoneidad de los directores que van a asumir los cargos. Por supuesto, nosotros exigimos que tengan esa experiencia mínima para poder guiar y acompañar a los equipos de conducción. No descartamos de que este chico, a lo largo del tiempo, pueda adquirir experiencia, pero no lo pongamos sin haber cruzado jamás por las aulas en un semejante cargo como esto. Obviamente, en la nota donde nosotros le hemos presentado, dijimos que es su facultad tener un equipo, pero bueno, medianamente que sea porque nosotros trabajamos de manera directa con los directores. Que sea alguien que tenga una experiencia y nos pueda dar soluciones, no que sea para nosotros una carga más para poder dar soluciones a la docencia. Nos comentó ahí de que el único nombramiento que estaba era el de él, que no existía otro nombramiento. Pero bueno, sí sabemos que hay firmas que se están emanando a las escuelas del interior notificaciones y están firmadas por los directores. Lamento de que no haya sido una cuestión formal de decirnos esto es mi equipo y nosotros poder dialogar con ellos, poder interiorizarnos. Vamos a seguir sosteniendo el desacuerdo este. Esperemos que si sigue en el cargo se desempeñe como tal. Nosotros como institución ya advertimos. Sabemos que es una situación delicada y que tiene que estar medianamente alguien idóneo. El anterior director tuvo muchísimas denuncias y ya había sido supervisor, ya había sido director. Imagínese a alguien que no tiene experiencia. Es complicado. Volviendo a materia salarial, hay una diputada, en este caso de la Unión Cívica Radical, que han presentado un proyecto pidiendo el pago del bono para los docentes. Sí, bueno, eso me enteré. Eso quiero aclarar también porque, bueno, he leído en algunas cuestiones que es como que nos dicen de que porque ella hizo ese pedido nosotros hicimos la presentación. No es así. Nosotros ya la habíamos hecho anteriormente al gobernador y ahora volvimos a pedir, no por el bono, sino que nos den un porcentaje en blanco que es lo que negociamos nosotros. Si ellos se cierran diciendo que pueden dar un bono y se recibirá como ya lo hemos recibido. La anterior vez también nos impusieron y lo hemos recibido. El tema es que nosotros lo que buscamos es el porcentaje de cerrar la paritaria, pero en blanco. Gracias. 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 Gracias.